Sí, últimamente hicimos, hace un par de años, la sala de velatorio nueva. En el transcurso del año pasado hicimos toda una oficina con un hall nuevo, el frente renovado y sacamos varios planes de ese pelio para brindarle a la gente. Seguramente todo esto para brindar un mejor servicio y comodidad a quien se acerque, ¿no? Sí, servicio, comodidad y atención para tratar de, en estos momentos que no es muy lindo para estar en un lugar de esto, pero al que le toca estar, que esté cómodo y por lo menos estar, no sé cómo, bien atendido. Bien atendido y que sea un lugar confortable y que sea un momento que trate de ser lo más llevadero posible, ¿no? Susana, ¿actualmente con cuántas salas cuenta? Actualmente tenemos una sala de velatorio, pero estamos programando justamente ampliar, vamos a tener en un plazo no muy largo dos salas de velatorio. Tenemos que hacer todo en la parte de atrás que vamos a empezar a edificar ahora, que se van a hacer los baños nuevos, la cocina nueva y bueno, y ahí vamos a hacer dos salas más de velatorio. Hoy por hoy con un frente totalmente también renovado. Sí, sí, por suerte pudimos también terminar el frente, que eso era algo que estaba pendiente, que da otra calidad y bueno, lo más importante es toda la parte del hall que se hizo nueva y toda la parte de la sala de velatorio que está nueva, para que la gente se sienta un poco más cómoda, porque a nosotros nos parece importante que en ese momento que uno está mal, estar en un lugar que es agradable y que es confortable es mucho más llevadero. Hablamos también de que están ofreciendo a la comunidad una serie de promociones en relación a servicios que ustedes brindan. Sí, tenemos un plan promocional hasta el 30 de noviembre, asociándose hasta esa fecha, va a abonar solo 50 pesos mensuales y no va a tener ningún importe, o sea, no se va a aumentar la cuota por 6 meses. El importe va a ser 50 pesos por 6 meses. Bien, ¿se está afiliando la gente en las distintas localidades? Sí, nosotros estamos trabajando en lo que es San Carlos Norte, San Carlos Centro, San Carlos Sur, Geller, Matilde y la zona de la costa. Cuando hablamos de lo que brinda este servicio a través, por ejemplo, de esta promoción, ¿cuál es la cobertura que ustedes tienen? La cobertura es un servicio de cepillo que es un ataúd, la sala de velatorio, los avisos radiales, cable de visión, certificado de visión, certificado de visión legalizado, si fallece la persona en Santa Fe, con un traslado no se le cobra el traslado, que eso es muy importante porque un traslado sale caro, o en esperanza. Después estamos incrementando lo que es el tema de cremación, que eso se está pidiendo mucho la gente, para cremarse, averigua cómo son los trámites y todas esas cosas, y eso se puede hacer, se puede acercar y nosotros le vamos a explicar personalmente cómo es. Bien, ¿podemos adelantar, por ejemplo, en ese caso en particular, ya que lo mencionamos, cómo es el servicio, cómo se realiza? El de cremación. El servicio de velatorio es todo igual, la parte del velatorio, lo que cambia es después cuando fallece, el familiar, un familiar directo tiene que darnos autorización para llevarlo a cremar, que eso nosotros estamos llevando hasta Cural, y se hace todo en los trámites en el día, que es muy importante eso, y a veces salimos de acá de la sala directamente a Tata Cural, no pasamos por el cementerio, que no lo depositamos ni nada por el estilo. Claro, eso también según lo que cada uno de los parientes y familiares quiere. Exactamente, eso lo decide la familia. Bien. Bueno, cuando hablamos de este servicio muchas veces no nos ponemos a pensar en detalles, pero hoy por hoy, cuando el cliente se acerca, la persona viene a averiguar, ¿cuánto está costando un servicio completo? Y bueno, sabemos que por ahí algunas obras sociales se hacen cargo de alguna parte. Sí, nosotros estamos trabajando con todas las obras sociales, lo que es provinciales y nacionales, y aparte hay convenios provinciales especiales. Y un sepelio, hoy el precio de un sepelio base está rondando entre los 10 y los 11 mil pesos. ¿Esto se hace a través de reintegros, a través de las obras sociales? Sí, hay muchos que hacen reintegros a la familia o directamente los convenios con las cocherías. ¿Y la cobertura es la misma? Sí, 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 la misma cobertura. Muy bien. Bueno, esto es importante, Susana, entonces, de lo que decías anteriormente, de poder brindar un buen servicio, es por eso que ustedes se han puesto como objetivo ampliarse, y mejorar en lo que es la parte de edilicia, sobre todo. Sí, por supuesto que sí, porque siempre ponemos como prioridad las necesidades de nuestros asociados y también de la gente que viene para pedir un servicio. Entonces, bueno, tratamos siempre de pensar en lo que puede llegar a ser necesario y en qué manera podemos ayudar ampliando todos los servicios, como en este caso el tema de las cremaciones. Bueno, todos aquellos interesados, ¿dónde deben dirigirse? Tienen que venir aquí a Presidente Perón 118, por la tarde, estamos siempre acá en la oficina, y si no se pueden comunicar, telefónicamente al 423-205. El teléfono es una línea las 24 horas, así que no hay ningún problema, cualquier consulta la pueden realizar o por teléfono o acá en las oficinas. Gracias. 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 Gracias.